Una noche de mi vida Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero por el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culvaría yo al destino O a la cual casualidad Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero por el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culvaría yo al destino O a la cual casualidad Yo no sé si tú me abandonaras ¡Vamos a continuar morir!